Así, porque vamos a caballito. Muy bien. Como cuando jugábamos con el palito de escoba, ¿se acuerda? Es verdad. Muy bien, a caballito. A caballito. Exacto, gracias Juanma, querido. A caballito. Ahí nos va, porque nos va la historia de este compañero nuestro. Yo cuando él la planteó, la historia no creía. Usted me miró y pensaba que yo la estaba cargando. No, es que era un montón. Arte a través de los broches. ¿Se puede hacer? Y sí, se puede. Se puede, claramente que sí, porque Martín está con un artista maravilloso que hace unas obras que vamos a compartir entre todos acá y las vamos a conocer. Hola Martín, buenas tardes. Le tiro nombre además, Messi, Maradona. Mirá, es Migue Granado. Migue Granado. Escuchame, Migue. Martín Jaure. Ah, yo pensé que era una obra también. Estás acá, te eternizaron con las mostacillas. Migue, ¿qué pasa? Estás, vos que sos tan gracioso. Migue, bueno. La obra de Migue, nuestro querido Granado, de la mano de nuestra artista, como bien dijeron que está acá a mi costado. Hola. Es una forma de ingresar al mundo del punto y su desarrollo, digo yo, porque cada una de tus obras arranca así. Sí, el mundo del píxel. Estamos en el mundo del píxel, amigos. Bienvenidos al mundo del píxel. ¿Y cuándo nace esta vocación por hacer este estilo de arte en donde uno lo ve de cerca y parece una cosa y se aleja y es otra? Y me enganché con esto porque me da la posibilidad de cambiar de técnicas continuamente y seguir teniendo una imagen reconocible y un estilo propio. ¿Y te acordás cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó la primera imagen? Dijiste, voy a hacer esto. Bueno, una de las cosas, pensé, si se podía hacer una imagen con broches, pensé, ¿se podrá hacer? ¿Sería posible o yo sería capaz de descomponer una imagen en broches? Y así arranqué con una de las vidrieras en corrientes. Les hice una obra con broches y, bueno, fue muy bueno porque surgieron de ahí muchas obras que hice con broches y con elementos para el pelo. Esa es una cosa. Bueno, vamos a avanzar un poco. Acá tenemos un Marley que está hecho con semillas. Ahora estamos viendo una Venus, ¿no? La podemos llamar así, una imagen de una mujer. Esa está hecha con yeso, son formas hexagonales, es una grilla hexagonal. No me quiero poner muy técnica. No, bueno, pero para entender de qué está hecha, ¿no? Sí, son triángulos, hexágonos y rombos de colores que forman a esta mujer que quizás en la cámara se ve bien, pero cuando la ves en vivo de cerca se ve descompuesta en estas formas. Claro, y ese es el juego, la magia que tiene lo que haces. Cuando vos te acercás a la obra ves como la mínima unidad que sería cada una de las piezas. Ahora te alejás y componen la imagen total. Sí. Sí, básicamente. No, digo porque yo me acerco, por ejemplo, a ver, te ha gustado en este momento. Vamos a esta... Al renacimiento. Al renacimiento. Mirá, Mirá, Gus, esta es la Mona Lisa, o sea, esto es la Vinci, la Yoconda también. Si yo la miro desde acá, diferente a la cámara, yo veo un compuesto de diferentes tipos de materiales, de vidrios, de cosas que tienen un sentido, cada una en unidad, pero juntas hacen a la Mona Lisa. Esta es peculiar, está hecha con masa y con colores extremadamente saturados y tiene la peculiaridad de que todos los puntos son diferentes. Las demás vas a ver que se repiten las formas y en este caso cada pixel es distinto al otro. No, Sergio, Letalí se está escuchando y en un rato yo me animo, ¿está bien lo que digo? A terminar el Messi, hay un Messi ahí que está por terminarse. Sí, sí, ¿te animás a terminarlo? Yo me animo, en un rato me animo, pero primero charlimos un rato, ¿qué les parece? Sí, quiero saludar a Letalí, primero que nada felicitarla por la obra, es maravillosa. Hermoso. Es maravillosa y la verdad que uno se... Muchas gracias. La pregunta que dispara cuando ve una de tus obras, Letalí, es ¿cómo las haces? Es, porque claro, obviamente en el todo es más fácil verla, pero digo, tenés que ir calculando, por ejemplo, recién veía la de Mostacillas, creo que era la de Migue Granados o no me acuerdo. Digo, vas poniendo uno por uno y ahí vas viendo el dibujo, tenés algo calcado detrás y vas copiando y empatando los colores. Bueno, lo primero que hago es analizar el pixel, el producto o objeto que voy a usar de unidad. Que va a conformar la imagen. Entonces ahí voy a definir cómo va a estar ensamblado, lo investigo, lo pruebo, pruebo de distintas formas. Todo esto lo muestro en mis redes, en arroba yo soy Letalí. Ahí está todo lo que voy investigando. Lo tengo todo registrado porque me parece importante también poder transmitir las técnicas descubiertas. Y una vez que se define la técnica, la forma de ensamblarse y la grilla, hago una estrategia de color, que es cómo se va a conjugar el color para formar esta imagen. Y cada obra tiene otra forma, digamos, de conjugarse el color. En algunos casos se promedian varios colores. En otros, por ejemplo, ahora están viendo a las fridas, ambas fridas. Van a ver que si se acercan, por ejemplo, a la frida de papel, van a ver distintos colores descompuestos. Y al alejarse, estos colores hacen un efecto visual, óptico, que se mezclan. Y el ojo los termina de ver como una... Como completa. Los completa como una sola cosa. Entonces eso lo llamo promedio de color. El ojo los promedia. Y acá el efecto que tenemos, mirá, Sergio, miren esta Shakira que está acá, que está hecha con... Sí, sí, ahí veíamos cómo la estaba haciendo. Esta Shakira, por ejemplo, la hice desde el proceso, desde el molde, desde hacer la matriz para el molde, que si quieren la pueden ver acá. Esta es la matriz del molde. Y después de ahí pongo caucho de silicona, salga el molde. Y después relleno el molde, dicho molde, con resina. Y obtengo estas pirámides que después van a ser, no sé si la logran ver. Si la cámara me acompaña. Si la cámara me acompaña, son pirámides que luego forman la imagen. Entonces, en este caso, el objeto lo creé desde cero. Claro, creaste también la materia prima para hacerlo. Ahora digo, Letalía, hay muchos artistas que trabajan con esta técnica, ya no solo en nuestro país, en el mundo, digo. Hay, lo que mi particularidad es que yo me canso de las técnicas. La descubro, la exploro y después la abandono. Entonces, eso me diferencia de otros artistas que también trabajan con pixel art, pero dedican su vida quizás a una, dos o tres técnicas específicas. Trabajan sobre la serie también. Claro, y mi trabajo es recorrer las técnicas y avanzar hacia otra técnica y dejarla atrás. Y sí, transmitirla, porque las técnicas están para eso, para transmitirse. Recién compartíamos algunas imágenes, le pedimos a nuestro director también que las sigamos compartiendo, en las que te vemos en acción, con las manos en la obra, armando ese proceso de cómo vas pasando ahí, de ir dibujando los colores y demás. Su ídolo. Ricky Martin, sí, me amo. Me lo voy a perder, no lo voy a poder ir a ver a Ricky. Sí, bueno, elija. Ahí vemos a Messi, a Maradona. Pero te pregunto, ¿tenés alguna, digamos, alguna proyección de lo que es el cuadro en píxeles antes de empezar? O, no sé, ¿lo proyectás, digo, con algún proyector o lo tenés calcado? Eso era lo que me interesaba saber. Básicamente, ¿cómo ibas construyendo la imagen? ¿Si era ojo o la ibas copiando en función de una impresión con píxeles? Si es que podés contar el secreto, ¿no? Claro. Porque la verdad que estamos sacando la... ¿Es técnico? Sí. Sí, sí trabajo con un boceto previo. Y cada una de las obras que vas a ver tiene una técnica también de traspasar el dibujo del boceto. Claro. Está todo registrado desde el principio hasta el final de cómo hago las obras. Qué bien. Si quieren alguna en particular les puedo mostrar. ¿De Messi con broches? Dale. A ver, dale, dale. Vos sé libre de mostrarnos lo que pienses que a la gente más le va a interesar. Así lo recorremos con vos. Que yo termine una de las que ya... Tengo un miedo... Vení, pará, yo paso por acá, pará. Yo paso por acá. No vas a arreglar a Messi, Jauregui, ¿eh? Qué pina que se nos está viendo medio entrecortados. Todos. Ahora se nos coge. ¿Me ven? ¿Nos ven? Ahí estamos viendo cómo hacía el cuadro de Shakira, ¿no? Claro. Que decía, iba pegando las pirámides de resina hechas por ella misma también. Digo, hay que hacer, ¿no? Toda esa cantidad de mosaicos, de resina. A ver si podemos conectar ahora. Talento, conocimiento, paciencia. Y nos escuchan bien. ¿Nos escuchás, Letali, Martina? Sí, escuchamos bien. ¿Ustedes nos escuchan? Escuchamos. Sí. Ahí los vemos, sí. Nos estamos pixelando. Es el mejor lugar para pixelarse. Para hacer juegos. Acá estamos bien con pixelarnos. Estamos bien pixelados acá. Exactamente. A ver, muestran lo que tienen ahí. Entonces, ¿cómo paso una imagen a...? Dale. Acá van a ver que está, bueno, una base pintada. Y abajo, si quieren, se pueden ver los estés. ¿Se ven? Bien. Bueno, y acá van a ver cómo se va sumando el color. Primero es la base. Después viene otro color, el azul. Ah, mirá qué bien. Después se suma el color marrón. Claro. Acá se suma negra. Claro, va, va. Sí. Ahora se sumó ya el blanco y la última capa, que es el color rojo. ¿Qué voy a hacer yo? Que lo vas a hacer vos. Ahí voy. Muy bien. Vamos a acomodar el cable. Ahí está. ¿Me voy a preparar? Me preparás el... Lo vas a hacer. Reynada Messi, Martín. No, te pido, por favor, que no. Sergio, tengo un miedo. Tengo un miedo, te juro. Tengo un miedo. Ahora te voy a explicar en vivo porque no te lo había explicado. Sí. No, 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 no. Y después me tenés el micrófono, sí. Dale. Lo que vas a hacer es, con el rodillo, descargas un poquito el acrílico. Esto es acrílico. Y lo pasás aquí. Bueno. Tapando todos los puntitos que están blancos, negros, que son los colores anteriores. No estaría siendo tan complicado. A ver. A ver vos. Sí, claro. Cargas un poquito. Hago acá, así descargo un poquito. Compresión. Comprensión. Tanto no descargues, Martín. Claro. Lo va a dejar anémico. Sí, me parece que... Va a quedar anémico. No se crea que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No, ya lo sé, Martín. Ahí está. Te lo imaginamos. Ahí está. Va muy bien. Hasta que termine y después levanta. Acá nos van a... Muy bien, va muy bien, va muy bien. ¿Vamos a poder levantar el stencil o no? ¿Podemos sacarlo en vivo a ver cómo queda? Sí, claro. Opa, me emociona. O primero entonces tenemos que llenarlo todo. Claro, si no va a quedar medio... Claro. Y sí, pero tenemos que terminar de llenar el stencil para despedirnos porque así lo se debe. Claro, ahí va. Ya termina Martín. No lo apure Martín. ¿Entienden, chicos? Rellenalo, rellenalo todo. Ahí está. Atención, señores y señores. No tenemos a los chicos para que no hagan una música de fondo. A ver, sí, porque una vez que ya lo sacás... No vale, con ayuda no vale. No se puede volver. Muy bien, ese es muy... Muy hágalo usted misma. Señoras y señores, para todo el país, desde Caballito, abre la obra de arte diseñada, terminada, por Martín Jauregui, en pleno taller de Lethali. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué lindo. Eso todo lo hizo Jauregui. Y aportó un poco, nada más. Ahí quedó. Ahí quedó. Mirá, ahí lo tenemos a Leonés. Así como hicimos el color, se hicieron los colores anteriores y, bueno, quedó Messi. Bueno, estuvimos con... Maravilloso, en cómo puede uno, desde la imaginación y las ganas de hacer arte, meternos en el mundo de Lethali. Hermoso. Y el pixel. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por venir y, bueno, acuérdense, si quieren buscarme en las redes, soy arroba, yo soy Lethali y ahí muestro todos los procesos y pueden verme hacer los trabajos así como vieron ahora. Cada una de las obras tiene un proceso y todo está para mostrar. Y ahora hay un poquito de Messi hecho por mí. Sí. Y con Lethali. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Buen fin de semana a todos. Ya llega el mundial. Ya llega Qatar. En vivo, Televisión Pública. Por la pantalla de la Televisión Pública. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Señoras, señores.